Aquí vamos a la feria del tamal aquí a Somerton Nosotros nos venimos a la feria del tamal aquí en Somerton Ahorita vamos a llegar a ver como hacen feria cada año aquí en Somerton Arizona Y a ver como se va a poner ahora la tamaliza porque aquí hacen Es la feria del tamal aquí Nosotros nos venimos a los tamales aquí a Somerton Porque hacen un festival cada año aquí de los tamales en Somerton Vamos a ver como están los tamales Nos venimos a los tamales aquí a Somerton ahora Y hay mucha gente aquí ahora en Somerton Vamos a entrar a los tacos también a los tamales ahora hay de todo ¿Qué hora patrón? Bueno primero buenas tardes Nosotros somos de Limaz y estamos ahorita en este día del tamal en mil ofreciendo tacos de carne asada Viria, un vasito de viria, quesavirias Mi esposa María de Jesús y su servidor Genaro Nieves Gracias, vamos a querer unos tacos de carne asada Vamos a entrar a los tamales y a los tacos Ahora vamos a comer de todo Andele pues mucho gusto, muchas gracias por venir, por bendecirnos Estamos por servirle de lunes a domingo los 7 días de la semana Aquí en Somerton Aquí en Somerton de 7 de la mañana a 3 de la tarde Gracias Todos los días Gracias Que tengan un bonito día Igual deme por favor 4 tacos de carne asada y otro plato de 3 Aquí vamos a entrar a los tacos y vamos a ir a los tamales ¿De la asada? Sí, por favor ¿Quiere algo de tomate? Una coca, por favor ¿Y su nombre? Juan Juan, pues aquí en unos 5 minutos Gracias Estamos preparando ya los tacos, miren, se miran pero bien ricos Milantro, chile y limón Tiene algo como torina y limón No le puse el limón Mira Pues ya nos echamos unos tacos ahorita vamos a ir a comer unos tamales Tienen juegos y de todo para los niños ahora Tienen como tianguis y muchas cosas también de venta, muchas cosas no hay Son los sarapes Quiero preguntar aquí a ver si hay tamales todavía Sí hay de res, ¿verdad? Sí Vamos a agarrar unos tamales aquí para probarlos a ver cómo están ¿Los quieren separados? Sí, por favor, dos platitos ahí por favor Bien, preparé este tamal a ver cómo están de bueno Gracias dueña Gracias Aquí me están luchando un tamalito Aquí su amigo Nuevo San Luis de Atlán compartiéndoles en Somerton, Arizona El día del tamal Hay mucha gente que hay ahora aquí en Somerton ¡Gracias por ver el video! Aquí estamos con la señora Araceli que tiene aquí tamales ¿Qué más tiene señora Araceli? Tamales, buñuelos, champurrado Para que se vengan a los tamales del champurrado aquí Sí, aquí en Somerton en el festival del tamal Aquí los esperamos en el puesto número uno Para que vengan a probar los tamales de res, puerco, espinacas con queso Y los buñuelos Y los buñuelos, el champurrado también ¿Ya cuánto tiempo haciendo el festival? 15 años haciéndolo Pues muchas gracias Aquí está la invitación Aquí está la invitación a todos Sí, pásale aquí a Somerton cada año para la fiesta del tamal En Somerton, Arizona En Somerton, Arizona ¡Gracias! ¡Gracias! Red, 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 red ¡Gracias! ¡Gracias! Por la Somerton avenida ¡Gracias!